¿Cómo estamos preparados? Un poco perder por nocado con él, un boxeador muy bueno, pero bueno, estoy acostumbrado a pelear con los mejores, pero no es que íbamos rival a nadie. Muy bien, la verdad que muy bien, muy contento de estar acá, la verdad que una atención espectacular de toda la gente. Como te digo, contentos, ansiosos por que llegue el momento, pasar el pesaje, la primera pelea, e invitar a toda la gente que vaya mañana a concurrir, que va a haber espectáculo en serio, va a haber guerra. Yo soy de González Moreno, un pueblo en la provincia de Buenos Aires, pero estoy en Santa Rosa con Wilfredo Vilches, mi entrenador. Estamos allá en La Pampa. Y como siempre, la verdad que la rutina de un boxeador es siempre lo mismo, correr en las mañanas temprano, entrenar bien al mediodía, día por medio hacemos trabajo en la tarde. La verdad que muy bien, muy completo. Siempre estamos igual, en una rutina. Tenemos 10 puntos para la pelea, ansioso que llegue y que salga una buena pelea. Vengo a llevarme el triunfo, ¿no? Pero no va a ser fácil. Son 4 rounds, voy a salir a probarle la mano, a ver qué pasa y bueno, y de ahí vamos viviendo, porque no te puedo decir que voy a hacer esto o aquello, porque una vez que suena la campana, te sale lo que te sale arriba del ring. Las últimas peleas vengo perdiendo, así que creo que esta es una oportunidad linda para empezar a remontar. No va a ser fácil, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Pintamos a toda la gente que va a estar bueno, traemos buenos boxeadores, vamos a dar buen espectáculo. Bueno, la verdad que lo hemos preparado muy bien físicamente y técnicamente estamos al 100%. Estamos trabajando en el poli 1 con Florentino Correa, que él nos da una mano en la parte física y bueno, después pasamos al gimnasio con el profelito y estamos bien preparados para la pelea. Y sí, la verdad que ahora sí ya se siente el apoyo de toda la gente, que bueno, que se ha ido demostrando en cada evento que han hecho, que siempre se llena y que apoyan, están apoyando nuevamente al boxeo. Y la verdad que, bueno, más presión, que se yo, pero siempre tratando de hacer las cosas bien en el ring y que le guste a la gente. Bueno, invitamos a toda la gente de San Rafael y a todos los que los apoyan, que van a ver muy buenas peleas y prometemos tratar de ganar y hacer lo mejor posible, como en todas las peleas.